No podemos decirle a una señora que se devuelva a que el médico le formule porque ustedes no entregan la fórmula completa, eso no puede pasar. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo me les va? Buenas tardes, ¿desde qué hora se están esperando ustedes por acá? O sea, se los entregan incompletos hasta que el médico le cambie la fórmula. ¿Qué medicamentos es que no le pueden entregar completo? Ah, si es posible entregarle completo el medicamento a la señora. ¿Qué se le envía al domicilio? No hay pañales, no hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? ¿Ya le van a entregar tus pañales? Sí hay, sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaba mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad en la crónica con más de ocho horas de atención este medicamento, dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí había. Pero aún no estamos. Cuando estábamos, no hablan sino como cuatro atendiendo y ahora está el correo atendiendo. Ahorita que vino la superintendencia de salud me di cuenta que fue efectiva la visita en el cual sí empezaron a entregarse los medicamentos tal como tenían que hacer. Le agradezco mucho estas visitas que están haciendo y ojalá las sigan haciendo frecuentemente por el bienestar de muchos y de todos. Muchas gracias superintendencia. Muchas gracias al señor superintendente por su bonita labor, gracias a la gestión de él y todo su personal. Gracias a Dios nos han entregado hasta el momento los medicamentos que teníamos pendientes de tres, cuatro meses atrás. Ya me lo llevo. Gracias super saludos.